Palomita mía Poquitos de capulí, poquitas sabor a miel Eres bella flor de mi corazón Ahora que aprendí a quererte más que ayer Valorar tu gran amor No hay hoy día de tu retorno Madre de mi amor, sin tu amor no vivo Estoy que me muero sin tus caricias Madre de mi amor, sin tu amor no vivo Estoy que me muero sin tus caricias Triste soledad, mis noches sin ti Eres mi mar y cielo, amor mío Triste soledad, mis noches sin ti Eres mi mar y cielo, amor mío Música Música Palomita mía Poquitos de capulí, poquitas sabor a miel Eres bella flor de mi corazón Ahora que aprendí a quererte más que ayer Valorar tu gran amor No hay hoy día de tu retorno Madre de mi amor, sin tu amor no vivo Estoy que me muero sin tus caricias Madre de mi amor, sin tu amor no vivo Estoy que me muero sin tus caricias Triste soledad, mis noches sin ti Eres mi mar y cielo, amor mío Triste soledad, mis noches sin ti Eres mi mar y cielo, amor mío Música 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 Música